Hola, mi nombre es Felipe Ríos de arroba Felipe Ríos Neurociencia en Instagram y del podcast Neurociencia y Marketing Digital en Spotify. El motivo de este video es para contestar mi opinión, mi apreciación y traerte una serie de datos científicos respecto de algo que me han preguntado bastante que tiene que ver con las frecuencias. Existe un mensaje que se ha vuelto bastante viral en WhatsApp que tiene que ver con las frecuencias del planeta, las frecuencias vibratorias del ser humano y un montón de otros argumentos que aparecen en este mensaje que tienen que ver con la emisión de frecuencias. Y en este pequeño video te quiero contar de qué se trata o cuáles son los datos científicos que existen respecto de la emisión de frecuencias y quiero partir diciéndote que los seres humanos emitimos luz. Si no lo sabías, existen varios papers ya que están publicados que emitimos luz en distintas partes del cuerpo. Una de las zonas donde más emitimos luz es en la garganta y la medición es alrededor de 14 fotones por centímetro cuadrado de piel. Otro dato importante es que emitimos campos eléctricos y campos magnéticos alrededor de nuestro cuerpo dependiendo de nuestro estado emocional. Esto también se ha medido. Y la amplitud, o sea, qué tan grande es este campo alrededor nuestro, tiene mucho que ver con las emociones que estamos viviendo en el momento en que estamos emitiendo estas frecuencias. Entonces, esto que parece un poco complejo desde el punto de vista científico, si uno recuerda las escrituras sagradas de distintas culturas y sobre todo las enseñanzas que vienen más del oriente, ¿cierto?, budistas que tienen que ir con meditación y todo lo demás, hablan de un estado de iluminación, de la iluminación que tenía Buda, por ejemplo. Y, bueno, los arqueólogos de pronto, cuando empezamos a estudiar este tipo de cosas desde el punto de vista científico, y los neuroteólogos, que se llaman los que están encargados o los que están especializados en las experiencias neurocientíficas de espiritualidad, por ejemplo, ellos comentan que los budistas logran estos estados de máxima conexión, incluso de trance, cuando están en tiempos prolongados de meditación y se han medido los fotones de estas personas cuando están en estos momentos de intensa meditación y se han medido también los campos electromagnéticos de estas personas cuando están en este estado de paz o de conexión con el todo o, de pronto, como lo describen ellos, de trascendencia y la cantidad de fotones aumenta de manera muy significativa lo que están emitiendo y los campos electromagnéticos también, teniendo una onda sin uso ideal bien particular. Y, por el contrario, cuando se ha estudiado a personas que están con una depresión muy intensa, con ideaciones suicidas, por ejemplo, o que están experimentando odio, rabia o envidia, son las emociones descritas desde esta mirada un poco más bien negativa. Estas personas emiten distintas frecuencias y la amplitud es mucho menor. Por lo tanto, en la medida que empezamos a sentirnos mejor, empezamos a tener mejores emociones, emociones más positivas, amor, compasión, alegría, etc., las frecuencias de emisión de nuestros campos magnéticos, el campo electromagnético aumenta, así como también la emisión de nuestra luz, de la luz que logramos emitir desde nuestro cuerpo. Estos son datos científicos medidos ya, por cierto. Puedes googlear y puedes encontrar una serie de papers que están realizándose todavía. Porque la pregunta científica que viene ahora es, si yo emito luz, si ustedes emiten luz, si tú emites luz, si emites una frecuencia magnética, una frecuencia eléctrica, un campo magnético en torno a tuyo, ¿cómo afecta esta frecuencia, esta emisión a tu entorno? ¿Cómo afecta esta emisión a la naturaleza? O al revés, ¿cómo la naturaleza, que tiene también una emisión de ciertos campos electromagnéticos, te afecta a ti? Si somos capaces de emitir esto, seguro que tenemos receptores, y de hecho los tenemos. Nuestros ojos reciben cierta frecuencia y nuestros oídos también. Bien, y aquí viene una especulación personal desde el punto de vista médico. ¿Qué nos hace decir, por tanto, que no tenemos receptores electromagnéticos en el cuerpo? En otras especies son los pelitos, por ejemplo, que son receptores de frecuencia electromagnética. ¿Por qué nuestros pelitos no podrían ser también receptores de frecuencia electromagnética? Sin embargo, ¿tenemos de alguna manera bloqueada o en el subconsciente esta integración cerebral de esta respuesta? Probablemente bastante más consciente de lo que tú crees. Sino que, toma este ejemplo, cuando estás cercano a una persona, por ejemplo, que está con mucha depresión o muy negativa, o una persona que está con mucha envidia y te habla y tiene esta carga emocional, y por cierto, si le midiéramos los campos electromagnéticos, veríamos su frecuencia. ¿Cómo te afecta el compartir con este tipo de personas o personas en este estado? Pregúntatelo. Porque en la medida que tú te expongas a estas personas o situaciones o ecosistemas que tienen una determinada vibración, por supuesto que te van a afectar. Y eso responde un poquitito este mensaje, esta pregunta que me hicieron de qué pienso yo respecto de esta frecuencia y cómo este contexto de pandemia no genera temor, angustia y todo lo demás. Entonces, mi consejo para ti es no te expongas tanto a la información que te genera vibraciones bajas o que te genera emociones negativas, que te genera angustia, miedo y todo lo demás, porque, por supuesto, te vas a sentir peor. Vas a tener miedo, angustia y todas estas emociones que estaba diciendo y lo más probable es que tu entorno también lo perciba y afectes a tu entorno también. Y te vas a comunicar desde la angustia y el miedo. Y es una vibración que no va a armonizar con personas que están en estados de alegría, amor, compasión, risa, bienestar, etc. Así que, más que decirte lo que tienes que hacer, viene siendo una recomendación y también una pregunta. Decide qué tipo de emoción es la que quieres tener en este contexto. Decide cómo estas emociones o analiza cómo estas emociones afectan tu negocio, tus decisiones, tus relaciones interpersonales. Decide, decide, porque en la medida que te haga más consciente de cómo estas emociones afectan tu cuerpo, tu vida, tu entorno, tu familia, tu negocio, por cierto, te vas a dar cuenta el impacto que puede tener, lo importante que es para ti elegir qué tipo de emociones quieres tener en el día. Y si te preguntabas cómo un neurocientífico que está dedicado a los negocios, que tiene que decirte con venta y oferta y todo lo demás, te viene a contar algo como tan esotérico para algunas personas, pero tan científico para mí. Es porque, por cierto, tu estado emocional afecta a tu negocio. Y tal como lo he hecho en muchas charlas, y lo he dicho en muchas charlas y en muchas consultorías, el burnout, el estrés, la angustia, es algo que puede afectar tu negocio a niveles de llevarlo incluso a la quiebra. Así que como yo estoy seguro que tú no quieres eso, te invito a que reflexiones, ya que eleve este estado de conciencia, busque eventualmente un camino hacia las emociones positivas, hacia el propósito. Y, bueno, en otro video hablaré la importancia que tiene un propósito y darle un sentido a tu vida, a tu negocio, para alcanzar este estado de felicidad, alegría, compasión, etc. Espero que te haya gustado este video. No quiero terminar sin pedirte que me dejes un me gusta. El me gusta, por supuesto, me ayuda a continuar generando contenido. Y también invitarte a que me sigas en Instagram, arroba felipe ríos neurociencia, y que te suscribas a el podcast Neurociencia y Marketing Digital en Spotify. Te espero que estés muy bien.